En la noche del tiempo, cuando la lluvia grita y un relámpago vela a la habitación vacía, se ha apagado la luz. El techo se ha cansado de sostener el agua que pedirán las flores en abril. Estamos en diciembre y hay tormentas que rasgan su duelo en el cristal, para que no te olvides de quererme en invierno. A la izquierda del tiempo Son números reales los días que queremos olvidar, aunque estén escondidos a la izquierda del tiempo. Ya todo lo que tienes te recuerda a un instante que quisiste dejar en el vacío, para que se volcara sin demasiado empeño. Todo a tu alrededor ha venido contigo, inmóviles, callados, sin aliento, los únicos testigos te acusan a diario de impaciencia, de no haberlo intentado lo bastante. Todo se ensucia aquí. En esta habitación que ha cambiado mil veces de apariencia siempre vuelve el desorden. La lámpara, los libros, las sábanas, la ropa, todos están de acuerdo en que vuelva el desastre. Yo no quise quedarme sin todo lo que tengo para empezar de cero. Cero de todo es nada. Para contarte lunes a distancia. Por celebrar las nuevas tradiciones que nos salven de lo que ya no existe. Y levantar un puente donde nunca hubo agua sin mirar hacia abajo. Yo nacido en el agua de este río. Todo lo que conservo se oxidó en este cauce. Todo lo que perdí lo arrastraron las aguas del deshielo. Y lo poco que quede me espera en un meandro. No hay cambios de sentido que no vuelvan atrás. No puedes empezar de cero desde ayer. Han llegado los días de los sueños sencillos. En el libro hay varios poemas sobre ciudades. Y este en concreto, Sarajevo, surgió de un viaje a aquella ciudad en la que de repente nos encontramos en una plaza o un montón de hombres de 50 y 60 años y todos estaban jugando al ajedrez en un tablero enorme hecho en el parque. Y de repente, después de varios días que habíamos estado recorriendo Mosnia, sentí por primera vez en la mirada de todos ellos cómo seguían llevando la guerra en los ojos y cómo casi el gesto en todos ellos parecía similar en la mirada. Sarajevo, respira la posguerra, la tristeza te observa muda y deshidratada y continúa jugando al ajedrez, buscando en la partida el valor defensivo de su rostro. Luego llegan sus hijos, cansados de sentir el llanto del abuelo, la nostalgia del padre y pintan las fachadas de azules estridentes, de fucsias desbordados como pasiones ciegas. Son colores que esconden el humo de los días, los diarios de guerra de un hermano, el llanto inconfundible de cada once de julio cuando estampa su brillo en las banderas, relucientes en nombre de una paz que ha sido el territorio de la muerte. Pero todo está aquí, la destrucción me mira en Sarajevo, luego sigue jugando al ajedrez. También sobre una ciudad... Y en invierno es este poema que habla de Berlín. Serena y contundente, delicada, sencilla, no se esconde de nada. Heridas, cicatrices, todo el llanto está en ella. Las balas han hundido su recuerdo en la piedra a la entrada del altes. Después vuelve la calma, muy blanco guardado entre las manos. Efectos secundarios del amor en invierno. Despacio, débilmente, sobre pocos apoyos y con menos palabras la Galería Nacional. Siente el miedo en el Reistag, el calor en los bares, y febrero se aleja flotando a la deriva, ahora que paso el barco para romper el hielo. Entre los personajes que pasean por el libro y como mencionabas en la presentación, con bastante relación con algunas de esas referencias inevitables y además necesarias. Hay una secuencia de poemas sobre personajes en el libro. Son tres y aparecen el hombre que no quiso ser destino, la mujer se hizo cueva y el otro. y voy a leer La mujer se hizo cueva. La mujer se hizo cueva. La humedad contenida convirtió su piel tersa en una ruina. Hoy llevan las turistas a observarla. Acarician su lucha contra el tiempo y la constancia noble para vivir de frío. Rozan sus recovecos a escondidas, esperando el refugio de la piedra. Comprensión milenaria de la historia, límite claro-oscuro de su miedo. No se disuelve el daño en el prestigio, la cal no se diluye en sus visitas. El principio es final, los turistas se alejan. No hay mujeres sin luz ni casas sin ventanas. Gracias. No sé si lo parece, pero me pongo muy nerviosa. Tengo que decir que el libro salió a finales de mayo y es la primera vez que... no que leo con estos poemas, pero si fuera de mi ciudad o alguna de ellas. Y estoy muy contenta de que sea aquí y espero que no me tengáis en cuenta la prueba de fuego. El otro Procuro ser distinta cada tarde, alejarme de la necesidad de lo contiguo, como dejar de lado la soledad conmigo. Pero siento el orgullo de la casa repleta, la mesa sin medida, los libros en el suelo, el desorden que dejas donde pisas. Y vuelvo a repetir, eres igual, como igual es ayer a cualquier otro día. Te desarmas por dentro si te toca y si sueñas que muere ya estás muerto. Y vuelve a ser mañana y te vistas pensando cómo giran tus brazos por su espalda y qué sentido tiene la prisa de la oferta en los escaparates. Qué terrible pasión persigue a esta señora que corre tras el tren para no llegar tarde por controlar el tiempo que ha perdido. Soy también el orgullo del que busca la calma mientras lo pierde todo y la contradicción de reclamar tu prisa, el horror del presente, el miedo de las vidas de los otros, las dudas que pellizcan mi espalda al despedirte. Quiero poder mirarte y que descubras que esta vida no existe, que en esta copa rota derramo mi torpeza y que cada silencio que te ofrezco es la única manera de jugar la escondida estrategia que te aleje del silencio y la sed que nos separa. Cambiarnos los teléfonos, hablar todos los días y acabar como siempre para ser nunca más. Solo quisiera que en un beso alejado de esos que casi pasan sin saberlo, como todos los días a casi todo el mundo, comprendieras que soy un animal herido, alguien que por las noches invoca sin pudor cualquiera de tus nombres, sin más finalidad que no estar solo o por estar contigo, el mejor impostor que nunca conocí. ¡Gracias! ¡Gracias!